de que por falta de atención habían fallecido no sé cuántos 16 pacientes en el seguro social falso me dicen que no es cierto a ver que pase es falso pero esto es diario de parte de la mayoría de los medios de información entonces vamos a seguir aquí con el debate pero es muy importante que todo esto se ventile eso va ayudar mucho 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 a purificar la vida pública porque lo mejor lo mejor es prevenir sobre todo hay que informar orientar concientizar pensando en las nuevas generaciones en los jóvenes no se trata como decía martín solo de buscar el bienestar material hay que buscar el bienestar del alma no basta con la ciencia y con lo racional hace falta también lo místico lo espiritual si no no salimos porque podemos enfrentar la crisis por cuestiones económicas pero la crisis moral como enfrentamos y no no no